TREMEX DJ No era el hombre más honesto peor Era un hombre valiente y ser Tampoco la piedad se comijaba en el mar y vía Arquilando por tres malamadís Su espada y vizcaína Era justo el tiempo con lustre y de peor fin Eran tiempos duros y había que buscarse al pan Reinaban la picaresca, las pava y el bufotar Brillerá fuego en su mano por la azúcar y el sudor Donde el mar no tiene dueño irá Irá a buscar A su espalda una sombra y la piel Le seguía sin perder Ningún detalle parecía prender su mirada Reflexaba calma y paz Su voz grave y familiar Relataba legendas de la antigüedad Algo misterioso revolvía no dormía jamás Cuenta que se alimentaba del relato popular Que se alimentaba en la espalda A su espalda un padre A su espalda un hogar Con la espalda un arco Su luz roja En la espalda un lugar Marte escumia Su luz roja Su nombre oculto Su nombre oculto ¡Suscríbete! 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 Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no y no sabe rectificar si puedes definir el odio o el amor amigo que desilusión no todo es blanco o negro es Cristo no depende del magico busca y aprende a distinguir entre la luna puede calentar y el sol tu noche saca un arroz árbol de muerte a pie he visto un manantial llorar ante sus aguas y al mar bebe el alma sueña siente que el tiempo ha sido hecho para ti viva escucha y habla usando para eso el corazón siente que la lluvia rosa tu cara cuando desea el amor grita con el alma grita tan alto que en tu vida tú seas amigo el único actor ¡Suscríbete! 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 Si en el reflejo del agua podría encontrar Aquella risa que un día mudó Y por segunda bien de soledad se vistió Buscó respuesta en el aire Mientras el mar le arropó Y dio ayuda a su estrella Que le abandonó Pues olvido llorar Llorar es purgar la pena Deshidratar todo el miedo que hay en ti Resudar la angustia que te llena De llorar en tristeza para poder ser feliz Llorar es purgar la pena Deshidratar todo el miedo que hay en ti Resudar la angustia que te llena De llorar en tristeza para poder ser feliz Cierra los ojos, abre el corazón Y aprende a ver con los ojos del alma y halló Le hablaba el viento, le hablaba una flor Con la cadencia que tiene un susurro de amor Venga a salir tus fantasmas Que amargan besos y dan A cambio de tus silencios Agobio de ansiedad Llorar es purgar la pena Llorar es purgar la pena Deshidratar todo el miedo que hay en ti Resudar la angustia que te llena De llorar en tristeza para poder ser feliz Llorar es purgar la pena Deshidratar todo el miedo que hay en ti Resudar la pena Resudar la angustia que te llena Escucha soy Gaia No castres tu rabia Que tu alma escupa el dolor Trem Trem Es un niño Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más Que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar Si sientes que el miedo se pega a tu piel Por ser tu manera injusticia y querer Si te rindes hermano por ti nunca pensarás Cuando vayan a pedirte los tiernos a fin de mes Y la Santa Inquisición te invite a confesar Por eso digo tu alta la voz De que nunca pediste opinión Si es verdad que si es tuyo es tu trabajo de sol a sol Pon en pie hasta el puño y ven A la fiesta pagana en la vera y de beber De la misma condición no es el pueblo y un señor Ellos tienen el querer y nosotros nuestro sudor Si no hay pan para los tuyos Si ves muy gordo al abad Si su virgen viste de oro Esto no dará como para silenciar al gilguero y al canario Si no hay carcel no tumba para el canto libertario Pon en pie hasta el puño y ven A la fiesta pagana en la vera y de beber De la misma condición no es el pueblo y un señor Ellos tienen el querer y nosotros nuestro sudor ¡A la fiesta pagana en la vera y de beber ¡A la fiesta pagana en la vera y de beber ¡A la fiesta pagana en la vera y de beber! ¡A la fiesta pagana en la vera y de beber! ¡A la fiesta pagana en la vera y de beber ¡A la fiesta pagana en la vera y de beber! ¡A la fiesta pagana en la vera y de beber! ¡A la fiesta pagana en la vera y de beber! ¡A la fiesta pagana en la vera y de beber ¡A la fiesta pagana en la vera y de beber!! Está la solución de salvar lo bello que queda Cuando veas una estrella fugaz, guárdala en tu corazón Es el alma de alguien que consiguió dar a lo suyo su amor Cuando oigas a un niño preguntar por qué el sol viene y se va Viene porque en esta vida no hay luz sin oscuridad Si eres capaz de devolver con una sonrisa una traición Si eres capaz de dar tu mano a quien con la suya te señaló No eches raíces en un sitio, muévete Pues no eres un árbol, para eso tienes dos pies El hombre más sabia es el que sabe que su hogar es tan grande como lo puede imaginar Cuando veas una estrella fugaz, guárdala en tu corazón Es el alma de alguien que consiguió dar a lo suyo su amor Cuando oigas a un niño preguntar por qué el sol viene y se va Dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad Dile por qué el sol viene y se va Dile por qué el sol viene y se va Es el país de la luna oscura Es el país de la luna oscura, es la habitación deshabitada Es la más bella criatura, es la más bella criatura, es la dama descorazonada A puestos galanes la corteja Y de aquellos que la han conseguido, con el paso del tiempo la dejan Y esa esperanza es coge el olvido De olvido vive y de olvido muere, como planta en jardín olvidado Sabiendo que nadie la quiere, sabiendo que nadie la quiere, sabiendo que nadie la quiere Sabiendo que nadie la ha amado Dile por qué el sol viene y se va Está mezclando el DJ Tremex DJ Es la inocencia perdida Es la vez negada, es la vez negada, y unas lágrimas perdidas María vive desesperadas De olvido vive y de olvido muere, como planta en jardín olvidado Sabiendo que nadie la quiere, sabiendo que nadie la quiere, sabiendo que nadie la quiere Dile por qué el sol viene y se va Dile por qué el sol viene y se va